Me llamo Ángeles Cano y soy la responsable del segundo módulo de la asignatura de fuentes del Máster de Relaciones Internacionales Iberoamericanas. El objetivo de este segundo módulo es ayudarles a fundamentar una investigación científica y, por lo tanto, ayudarles a realizar búsquedas bibliográficas eficaces y aprender correctamente los modos de cita, que son aspectos esenciales para la elaboración de su trabajo fin de máster y para la elaboración de cualquier futuro trabajo de investigación. Espero que les resulte de interés. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina